Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, hermanos y escuchanos. En esta oportunidad quiero presentarme, mi nombre es Carlos Arias, segura, alumno eterno del maestro Jaime Guardia y quiero agradecer aquí a la Municipalidad de Huamanga y en el marco del Bicentenario de la Independencia del Perú al séptimo Festival Nacional e Internacional del Charango Ayacucho 2020. Y quiero agradecer a los organizadores especialmente a Norma Cuenca, una amiga ayacuchana, eximia charanguista, por la invitación a participar en este evento. El que les habla, alumno de Jaime Guardia desde los 14 años, empezamos en la Escuela José María Alguedas y bueno, como son las cosas de la vida, estoy aquí en Alemania viviendo hace 20 años. Nunca pensé hacerlo, pero Alemania es mi segundo país ahora porque aquí está mi familia. Quiero mandar mis saludos a la familia Naya en Ayacucho, en lindo Huamanga y a todos mis hermanos los tosochas de tradiciones de Huamanga y quiero dedicarles a ustedes a este tema como lo enseñó el maestro Jaime Guardia, primero empezamos con un yaraví, huerto florido y terminamos con un huayno que es quejas y suspiros. Lo enseñó el maestro Gabriel Tocedzoni con un Evangelio que te has tirado a partir de ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Saludos para todos! ¡Gracias!